Gracias, Presidente. Muy buenas tardes, colegas, diputados y diputadas. Un saludo especial a la población salvadoreña que le da seguimiento al desarrollo de esta sesión plenaria en un tema tan sensible porque definitivamente la crisis que vive la familia en su bolsillo, la crisis económica familiar es fuerte, el alza de los precios sigue y hemos señalado desde el primer momento que aún cuando se anunciaron 11 medidas de lo anunciado, prácticamente tres podían tener un impacto directo en la población y otras similares a las que ahora se estudia y que se va a aprobar porque obviamente hay una correlación para ello, no significan automáticamente un beneficio real en el bolsillo de la gente. ¿A quién defendemos? Por la pregunta que hacía el diputado que me antecedió, es justamente a la familia salvadoreña, a la producción nacional. En esta medida quisiera saber si de parte de las autoridades que la planteaban o la plantearon y la presentaron para su estudio, hubo intercambios con el sector ganadero de nuestro país que se la está viendo a palitos, que expresan que incluso están vendiendo, rematando las redes porque no hay condiciones para seguir desarrollando esa labor que debería de ser la prioridad a la que le deberíamos apostar con toda fuerza y para el apoyo al sector agrícola, sector ganadero, ahí hemos estado, perdón, acompañando, hemos votado refuerzos presupuestarios, el tema de otras medidas puntuales como la semana pasada, por ejemplo, alrededor de los insumos. Claro que cuando la medida es acertada y va orientada a dar respuesta justamente a la problemática y a la necesidad que tiene la población, ahí hemos acompañado. Pero también vamos a ser enfáticos, enfáticas en señalar con preocupación la distorsión que medidas como esta pueden y generan en el mercado. ¿Cuántos meses llevan ya aplicadas la exoneración del pago de aranceles para la importación de ciertos productos? Fue en marzo. ¿Qué resultados ha habido si los precios continúan elevándose? Y quien decía por ahí, se empieza a sentir el alza de precios, la inflación. O es que vive en otro país, o es que no va al mercado, no hace las compras en su casa porque este es un problema que la familia salvadoreña ha estado enfrentando desde el año pasado. Y aunque existan causas externas, los gobiernos tienen herramientas que pueden implementar de manera oportuna. Y si de manera oportuna desde el año pasado se hubiera prestado atención a eso, el impacto hoy en día sería menor. La pregunta es, y creo que acá muy bien se ha dicho, la importación de carne en El Salvador prácticamente depende de dos países donde ya existe arancel cero. Pero hay otras cosas que hacen que esos precios se mantengan elevados. Y ahí la Defensoría del Consumidor tiene análisis, estudios, no incluso solo en esta gestión, porque me imagino yo que tendrán algunos estudios, sino que incluso de gestiones anteriores donde hay elementos suficientes que también pueden permitir avanzar en implementar medidas que permitan que en este caso con un producto específico mejoren las condiciones de precio para que sea accesible a la población salvadoreña. Teniendo en cuenta que incluso es un producto que no está en la dieta de la mayoría de población, porque justamente tiene precios altos, pero no es con la exoneración de arancel, que además al que va a beneficiar de manera directa, primero es al importador. Acá la pregunta, como ya muy bien se hacía acá también en el Pleno, es a quién se está buscando beneficiar. ¿Quién está detrás de este negocio? Y creo que el tiempo va a dar la respuesta, porque al menos desde la perspectiva de la construcción de un país que camine a la seguridad alimentaria, a la soberanía alimentaria, estar implementando de manera desmedida la apertura y la exoneración de aranceles como este no significa inmediatamente un beneficio directo a la gente. Si no veamos, ahí hay tratados de libre comercio que hasta la fecha tampoco han representado un beneficio real en el bolsillo de las familias que son las que siguen pagando altos precios por el consumo de estos productos. Además de existir beneficios por tratados con aranceles ceros para algunos países puntuales, también hay otros mecanismos que se regulan desde el Ministerio de Economía para aquellos que quieran importar incluso de otros países. Se dice una cuota al año que es la que se va a importar y también pueden apegarse a este tipo de beneficios. O sea, son cosas que ya están funcionando y que a la fecha no han representado realmente un beneficio real para el bolsillo de la gente. Debería analizarse, evaluarse medidas puntuales de cara a aquellos impuestos que son los más regresivos y que son los que la población paga directamente y que ha habido iniciativas múltiples que vienen de diferentes sectores, de diferentes voces, diciendo, por ejemplo, la exoneración del cobro del IVA a la canasta básica. Eso sí iría directamente a beneficiar al bolsillo de la familia salvadoreña. Pero a la fecha, habiendo iniciativas como esa u otras que buscan también establecer precios de referencia en otros productos, no se les da ni siquiera un estudio en las comisiones, no se escucha a los sectores para poder construir de manera colectiva de cara a solventar quizás por un momento la crisis. Pero no podemos perder de vista que este tema tiene impactos en el mediano y largo plazo y que al abrirse, así como ahora se está planteando, justamente atenta contra nuestros productores nacionales, atenta contra la ganadería nacional, que estoy casi 100% segura que en la discusión de esta medida previo a que viniera aquí a la Asamblea Legislativa, es decir, en la construcción de la iniciativa de parte de las autoridades, no tuvieron consulta, no fueron partícipes para poder dar una opinión o valoración, a pesar de que son señalamientos que de manera pública también han venido haciendo a través de las diferentes expresiones organizativas que existen de este sector.